El tradicional mes del testamento, septiembre, se ha extendido a este mes de octubre para que las personas acudamos a las notarías públicas y aprovechar los precios especiales y ventajas de hacerlo de manera sencilla y legal. Pero aún sigue habiendo mucha resistencia de hacerlo por falta de información y no heredar problemas complicados de resolver a nuestros deudos, sobre todo de orden financiero. Por ello es que de nueva cuenta con nosotros está el maestro Joan Lanzagorta, consultor en finanzas personales, para ayudarnos a sensibilizarnos acerca de la importancia financiera y desde luego también personal y legal de hacer un testamento. Muy buenas tardes, Joan. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas tardes. Pues interesantísimos artículos que has escrito en el periódico El Economista para sensibilizarnos, no solo a través de la lectura, sino de argumentos fáciles de entender acerca de la importancia que tiene el elaborar un testamento. Entonces, si nos ayudas, por favor, también a sensibilizar a nuestra audiencia de que crea en esta práctica, tanto por su, obviamente, su beneficio personal como también financiero. Claro que sí, Raimundo, mira, un testamento en realidad es un documento muy sencillo que simplemente expresa nuestras últimas voluntades, es decir, a quién corresponderán nuestros bienes una vez que lleguemos a faltar. Entonces, es un documento muy importante porque, como bien dices, si no contamos con un testamento, pues serán los jueces y la ley, que cambia además en cada estado, quienes determinarían quién serían los legítimos herederos. Y eso se haría después de un juicio de sucesión que normalmente es un proceso largo y costoso y que muchas veces acarrea problemas en la familia porque muchas personas pueden sentirse con derecho a tener esos bienes. Aunque no lo tengan, pero pueden sentirse con derecho y entonces cada uno meter abogados, empezar con peleas que realmente a nadie conviene. Entonces, para heredar tranquilidad es mucho mejor hacer un testamento porque además cuando lo tenemos, el trámite de sucesión se vuelve relativamente sencillo. Es decir, se tiene el testamento, una vez que fallece la persona, lamentablemente, bueno, pues los herederos van a un notario y se hace un proceso de sucesión sin necesidad de ningún juicio y con un costo mucho más económico. Y además es un proceso mucho más rápido y que les permite a los herederos disponer más rápidamente de los bienes. Entonces, además un testamento para las personas que tenemos hijos es un documento también muy importante porque en él se pueden establecer los tutores de nuestros hijos en caso de que llegáramos a faltar ambos padres. Y a veces es algo que no pensamos, pero es una prohibición muy importante. Bueno, porque qué tal si, por ejemplo, hay una persona, una madre soltera o un padre soltero o están divorciados y tienen otros hijos y o simplemente fallecen los dos. Lamentablemente, lamentablemente, en algún accidente que nadie piensa que puede suceder y quién se encargará de los hijos. Usualmente lo haría la familia, pero también se tienen que seguir procesos legales para determinar la custodia de los hijos. En cambio, con un testamento teniendo nombrado al tutor, se vuelve todo mucho más sencillo y dejamos a nuestros hijos mucho mejor protegidos ante tal eventualidad. Sí, Joan, y desde luego bueno, pues existen muchos mitos y realidades alrededor de todo esto, pero ¿qué sí se puede testar y qué no? Pues en realidad se puede testar cualquier bien y de hecho es algo muy importante porque genera mucha confusión. A veces vemos en las películas que está un abogado ante toda la familia y abre un testamento. Realmente así no opera en la realidad. En la realidad simplemente uno es un documento, como te decía al principio, muy sencillo, en donde uno simplemente nombra herederos. No tiene ni siquiera que hacer una lista de los bienes. Es más, uno quizá no necesita tener un bien inmueble, por ejemplo, para nombrar, para hacer un testamento. Simplemente se nombran los herederos, se nombra un albacea, que es quien se encargaría de hacer la administración, hacen un inventario de los bienes en dado caso, pero no se tiene que listar nada. Y si uno tiene hijos, pues nombra un tutor, que obviamente tendría que ser de común acuerdo con la pareja y el mismo en el testamento de ambos. Y un curador que es el que se encargaría de vigilar que el tutor cuide bien a los hijos y haga su labor. Simplemente es así de sencillo. Es un documento que muchas veces tiene solamente una página, dos páginas, más, pues ya sabes, todos los antecedentes y todas las cosas que un notario tiene que tener. Que la persona que prestó el testamento sí se identificó, sí es quien dice ser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, es un documento muy sencillo. Solamente se nombran herederos, albacea y listo. Ya si alguien quiere heredar un bien específico a una persona, por ejemplo, uno a lo mejor puede tener tres hijos y quiere que tal casa se la quede solamente ese hijo y ya lo demás se divida, por ejemplo. O un reloj o una cosa así muy específica. Bueno, entonces eso se llama legar y uno puede también nombrar y ahí solamente ese bien que es el que se va a legar es el que se tendría que identificar plenamente para que en el momento de la sucesión se sepa que ese bien corresponde a esa persona. Y ya todo lo demás se divide la herencia conforme a las instrucciones. Sí. Joan, ahora por alguna razón, obviamente que tiene que ver más con bases culturales, pensamos que el elaborar un testamento corresponde ahí como de los 50 años para adelante o de los 60. ¿Consideras que es una buena o mala idea pensar de esa manera? Yo creo que es una mala idea precisamente porque uno tiene que prevenir. Es decir, lamentablemente nadie tiene la vida comprada. Pensar en nuestra propia muerte no es algo agradable y no es algo que a nadie nos gusta hacer. Pero es, te digo, es un trámite muy sencillito que uno puede hacer y simplemente no heredar problemas. Es mucho mejor hacerlo así porque, como te digo, pues uno puede tener de repente un accidente, uno puede tener una enfermedad. Ahora con la pandemia, pues mucha gente sana, pues lamentablemente ha perdido la vida y uno nunca lo sabe. Entonces es mucho mejor prevenir, dejar un documento desde nuestra juventud, en el momento en que a lo mejor iniciamos una familia o en el que realmente adquirimos algún bien, aunque no tengamos una familia. Por ejemplo, un chavo que a lo mejor no se ha casado, pero se compra un departamento. Bueno, pues desde ese momento podría hacerlo o que tiene un coche, porque igual los coches también se tendrían que heredar. Si lo dejas así, no puedes hacer un cambio de propietario, no lo puedes vender si no hay una sucesión legítima que determina a quién le corresponde ese bien. Entonces es muy importante hacerlo. Yo creo que desde una edad temprana y además es algo que eventualmente en un futuro, si uno necesita cambiarlo, por ejemplo, uno se casa y quiere cambiar su testamento. Bueno, uno lo vuelve a hacer. Se puede cambiar las veces que uno lo requiera. Se hace el trámite, realmente lo que se hace es un nuevo testamento que sustituye al anterior y listo. Claro, claro. Finalmente, Joan, ¿tienes idea de cuál es el rango de cuota en este mes de promoción de los aranceles de los notarios para elaborar el testamento? Mira, varía mucho dependiendo de los estados. Hay estados que realmente son baratos, cobran ochocientos pesos, mil pesos. En el Estado de México me parece que está como en mil ochocientos cincuenta pesos ya con el descuento. Si uno es adulto mayor, hay un descuento adicional. Normalmente hay un cincuenta por ciento. En ciertos estados, también cierto personal, por ejemplo, de salud ahora con el tema de la pandemia o de seguridad, les dan, les otorgan el beneficio de un subsidio de tal manera que les sale gratis hacer el trámite. Entonces no es un asunto oneroso. Tampoco requiere, requiere demasiado tiempo. Es simplemente ir al notario. El notario usualmente nos va a dar un formatito que uno simplemente pone quiénes van a ser los herederos, quién va a ser el albacea, quiénes serían los tutores en su caso y punto. Con eso el notario hace el trámite. Ya cuando lo tenga previo a que se vaya inscrito al archivo general de notarías, nos llama para firmarlo y obviamente revisarlo, firmarlo y listo. No nos requiere más que incluso una sola visita al notario en dado caso. En algunos casos y ahora con la pandemia simplemente se puede llamar a la notaría, te mandan el formato por correo electrónico, lo llenas y pagas el anticipo o el honorario del notario, lo elabora y solamente tienes que acudir una sola vez, que es a firmar. Perfecto. Pues yo estoy seguro que todos quienes nos escuchan y tenían muchas dudas al respecto han tomado debida nota y desde luego de lo que más debemos de tomar nota es de seguirte leyendo con las comparticiones que nos haces desde El Economista. Muchas gracias, Joan. Gracias, un placer. Buenas tardes. Bueno.